Entonces estaba yo, Pedro, en el supermercado el otro día, haciendo fila para comprar un tomate y una cebolla que me había mandado la Nora para almuerzo. Y de pronto veo una señora delante mío que agarra a mirar fijo, pero fijo, 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 a la persona que estaba delante hoy. Y eso yo veía que la señora se subía, se bajaba, se subía las gafas y eso ponía una cara como entre miedo, como entre rabia, como indignación. Y yo se agarré y le pregunté, hola señora, ¿usted por qué mira a esa persona así? Y yo trataba ahí como medio, como de identificar si era una actriz o un cantante de esos que salen en la televisión, pero nada. Y entonces la señora va y me responde, ay, es que yo miro y miro y no sé si eso es un hombre o una mujer. Es que vivimos en un mundo degenerado. Y pues sí, Pedro, la verdad es que uno no sabía si era un hombre o una mujer. Pero yo la verdad es que también veía era como un muchacho, bueno, no sé, no sé. Pero bien cómodo, bien cómodo con esa miradera de esa señora, como así. Y entonces yo cogí y sí le dije a la señora, ole, es que usted viste y alimenta a ese muchacho o muchacha, o bueno, lo que sea. O sea, pues si usted no sabe si es hombre o mujer, pues piense que es un ser humano como cualquier otro, que necesita comprar el pan y la leche para el desayuno, como cualquier otra persona del mundo. Es que esa miradera y esa cosa así, eso aburre mucho y la gente se da cuenta, bleh. Y yo sí fui y le dije a la señora, mire señora, yo hace unos años tenía la panza el triple de lo que la tengo ahora. Eso, esa camisa vivía a punto de reventar. Porque a mí siempre me ha gustado pues la fritanguita y la cervecita y eso. Mejor dicho, cuando yo iba por la calle e iba a cruzar eso una esquina, eso primero salía yo y al minuto salía la panza. Y esa miradera de esa gente, eso como si yo tuviera pues micos en la cara, eso era muy aburrido, ole. Pues no como ahora, que sí estoy como mejor dicho un mezcocho, como me dicen en la taga, y matado a un influencer de esos que se toman fotos sin camisetas. Mi hijo que se ha podido viajar más que yo por el mundo me dice que esa joda de la miradera, eso no se da en otros países, pero bueno, para resumir. Yo agarré y le dije a la señora del mercado, mi señora, déjese por bien servida de entenderse usted y dejar que los demás vivan como puedan. Y eso también va para usted, Pedro. Usted que se la pasa hablando de principios y de valores, y yo lo veo con la miradita así bien incisiva en la calle a las arlinas. Yo lo he visto, Pedro, cuidadito. Y no me haga mala cara, Pedro, no me haga mala cara. Más bien traiga las empanadas y la gaseosa que ya va a empezar el partido, ole. Más bien traiga las empanadas y la gaseosa que ya va a empezar.